Y échale el pavosito Angelito Boy y toda la organización Pavey Van la fama, van la fama Y échale el maniático Julián Rosa Él, que te dice cosas hermosas Y algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle de no hacerlo rutina Él, que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura De ser el hombre que siempre esperaste amar Porque Él, que te trata como siempre soñaste A quien todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Porque Él, solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él soy yo, el que te escribe canciones Soy yo, cada palabra o detalle que te hace temblar No es más que el sentir de mi corazón Que te ama de verdad Él soy yo, que te ha tocado el alma Soy yo, porque Él, ignorando lo que siento por ti A diario Él me pregunta, es lo que haré yo Para hacerte feliz Y yo te hago feliz Y en el Bronx, Juan y Edgar El sonido temblar El sonido temblar Goza Goza Eso 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 Ey Y escucha Edgar Ortega Publicidades Borreguita Pics Porque Él No hace más que romper el silencio De este amor que por ti estoy sintiendo Amor que quema por dentro Porque Él Solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él soy yo El que te escribe canciones Soy yo Cada palabra o detalle que te hace temblar No es más que el sentir de mi corazón Que te ama de verdad Él soy yo Que te ha tocado el alma Soy yo Porque Él, ignorando lo que siento por ti A diario Él me pregunta, es lo que haré yo Para hacerte feliz Y yo te hago feliz Y el saludo va Para Janeth Arminda De parte de DJ Jimmy Goza Al corazón De parte de De parte de De parte de De parte de Y el saludo va